Hay una nueva religiosidad. Entonces, si es una nueva religiosidad, no es la religión musulmana la que predica novedades, o la religión cristiana la que predica novedades. Es la religiosidad del hombre que no coincide con ninguna religión. No lo pierdan de vista. Por esto toda religión y toda iglesia ha de ser constantemente reformanda, como se dice en latín. La religión se reforma siempre. El hombre, está explicado ya, pero hoy nos vale recordarlo. El hombre, en su corazón, en su cogollo, es religioso. Religioso significa que está colgado de Dios. Dios que significa el infinito. Esto es importante. Es decir, que el hombre finito está colgado por un cable que le une con lo infinito. Si tú rompes este cable, es decir, si el hombre un día pierde el contacto, pero de verdad, no vale decir soy ateo. Soy ateo es más o menos como decir soy cristiano. Cuando uno te dice soy cristiano, tú sabes que no lo es. Intenta serlo o no. Cuando uno te dice soy ateo, intenta serlo. Se maneja bastante mal, pero intenta serlo. Entonces, estamos en la misma dimensión religiosa. El ateísmo es una forma de religiosidad, sin duda. Y como a Dios le encontramos por dos caminos, decía santo Tomás, por lo que afirmamos de él y por lo que negamos de él, puesto que la analogía del pensamiento ha de ser doble en la afirmación, la negación, de forma que yo digo, Dios es bueno. Sí, hay aquí una afirmación. Pero en siquiera decir, pero no es bueno con ninguna de las bondades que yo conozco por la tierra que duran dos días y son limitadas. Niego la bondad de Dios. Dios es bueno, pero no es bueno con la bondad que yo conozco. Dios es grande. Sí, positivo, negativo. Pero no es grande con ninguna grandeza de las que yo conozco. Dios es, y vas poniendo cosas. Además, los ateos están más en el no que en el sí. En vez de decir Dios es grande, dicen Dios no es grande. Dios es bueno, Dios no es bueno, lo cual es verdad. Y en cuanto a analogía de ser es igual. Dios es. Y los místicos dicen no, Dios no es. Nada de lo que pensamos de él. No es. Y el ateo dice Dios no es. No sabe que está en el círculo de la religión y no puede salir porque Mircea Eliade, me acuerdo el día que se lo escuché, fue impresionante. Nos dijo más que lo siguiente, es que la religiosidad, la religiosidad, es el tejido de lo humano. ¿Saben lo que significa esto? Le tissu de l'humain, que decía él siempre, es que lo humano se teje, está tejido, está hilado, y está tramado lo humano por la religiosidad. Es decir, donde no hubiera religiosidad no habría humano. Luego un ateo que dice que no cree en Dios, cree en Dios, aunque no lo sepa, porque su mismo tejido es de sed de Dios. Helo aquí, lo finito que somos, el vaso de un litro que somos, es un puñetero vaso porque tiene sed de infinito. Es de un litro, pero quiere infinitos litros. Este hilo, este cable que une al hombre con la divinidad, al finito, con lo infinito, ocupa, es el corazón del hombre, el tejido del hombre. Si le quitas la religiosidad, el corazón del hombre se hunde, no queda nada, no hay humanidad, no somos humanos. Lo que nos hace humanos es la religiosidad. Bien, si esto es así, si el hombre es religioso en su ser, hay que decir que este ser, a lo largo de la historia, se traduce en formas religiosas que pueden ser el judaísmo, esto lo expliqué otra vez, el maometismo, el sintoísmo, las religiones del animismo, del neolítico, o el cristianismo. las religiones se sitúan en una periferia, que están por aquí. Cristo, cuando habla de religión, nunca habla de aquí, porque siempre habla contra la religión, tanto que la religión judaica en la cual él había nacido se desentendió de él y al final lo mató, lo crucificó, porque estropeaba, pulverizaba la religión. Cristo nunca se mueve aquí, se mueve aquí. Por esto es verdad la doctrina de Cristo, que llamamos cristianismo, pero cuidado, el cristianismo lo hemos colocado nosotros aquí. Cristo habla de este cristianismo. Es aquel lugar del hombre donde el judío, si se viniera para adentro, se colocaría en este lugar. Y el musulmán, si se viniera para adentro, desde su... se colocaría. Y el sintoísta se colocaría. Y el cristiano se colocaría. Es decir, hombre, entonces todos son hijos... ¡Ay, sí! La religiosidad humana es igual para todos. Es una inquietud universal. No ha habido jamás hombre sin religión, porque la religión es el tejido de lo humano. Digo que luego, en las prácticas, cada uno vierte como el vaso, vierte su religiosidad, su gran deseo de Dios, que lleva aquí dentro, lo vierte en unas formas determinadas y sale el cristianismo, que practicamos, no el de Cristo. El que practicamos es un camino hacia el de Cristo. Y el judaísmo, que se practica, nace del deseo de los hombres de honrar a Dios, de encontrar el infinito. Y el muslimismo es el deseo del hombre, en el corazón del hombre, vertido en unas formas religiosas que andan por aquí. Por eso, toda forma religiosa es un camino hacia Dios. Hacia Dios, que según Jesucristo, habita en el corazón del hombre. Pero toda religión es un camino hacia Dios. No hacia allá, hacia aquí. El que sale de sí para encontrar a Dios, nunca lo encontrará. Dios se encuentra en el interior de todo hombre. Es decir, que Mircea Eliade estaba copiando a Cristo. No sé si lo sabía, era muy creyente, era ortodoxo él, y quizá lo sabía. Pero qué curioso, si Dios es el corazón del hombre, está claro que el tejido de lo humano es la religión, naturalmente. Así que Mircea Eliade y Cristo dijeron la misma expresión en formas diferentes. El corazón del hombre, el tejido, el ser del hombre, es una sed inmensa de infinito desde lo finito. Y esta sed se coloca en el corazón del hombre y no hay que desorientarse. Ahora con las religiones que estaba explicando, las que estaba refiriéndome, las religiones de la tierra son formas de expresar o de buscar a Dios a través de unos comportamientos y unos conocimientos como estamos diciendo aquí. Pero esos conocimientos que se mueven por aquí hay que recogerlos y meterlos para adentro hacia el corazón del hombre. Un movimiento de péndulo yo busco a Dios y me instruyo y practico práctica e instrucción que me devuelven a Dios en el interior. A fuerza de corretear fuera un día me doy cuenta y llega siempre este día que estoy buscando fuera lo que llevo dentro. Lo que me lanzó fuera de mí era una fuerza centrípeta, una fuerza que trae las cosas hacia dentro de mí. Si se entienden así las religiones está claro que no hablamos contra ninguna todas ellas son vehículos pero si hablamos mal de la religión y ahora recojo el tema cuando nos situamos aquí y decimos bien para una época de crisis donde todo se hunde y se desmorona la solución es trascendental es Dios muy bien y entonces yo me apunto al cristianismo porque es la solución sí que es verdad lo es pero no en cuanto es practicado aquí sino en cuanto conduce al conocimiento de tu interior es aquí un peligro primer peligro como dice Sudbrach muy mal lo dice muy mal pero es muy verdad el peligro está en buscar solución a los problemas de hoy en cualquiera de las religiones de la tierra tal como son practicadas eso es perfecto eso es perfecto nuestro cristianismo fíjense desde el Vaticano para adelante a trancas y barrancas va renovándose esto quiere decir que había que renovarlo que estaba viejo y que hoy envejece también se renueva pero envejece como cualquiera de nosotros por tanto nunca te puedes situar aquí sino que la religión es un vehículo un tren que te conduce a a que es esto así por tanto primer peligro que los creyentes se agarren a su religión como si fuera un lugar de salvación sin darse cuenta que toda religión es un vehículo hacia la salvación no un lugar de salvación en el cristianismo que practicamos ahora nadie se salvará la iglesia es una profecía un camino hacia el reino de Dios que quede claro para todas aquellas gentes que esperan que el Papa dé una palabra que salve el mundo la palabra está en el corazón del hombre en el tejido del corazón del hombre al cual debe conducir toda religión que salve el mundo que salve el mundo en el tejido